¡Aquí tenemos el primero! ¡Halo! ¡Saludos Wargamers & Players! ¡Bienvenidos a Miniatura War! ¡Soy MainCoop! ¿Y yo rank quién? ¡Aquí! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! Aquí estamos con un nuevo formato de directo que hemos preferido llamar LightAction así que a ver si va llegando más WarGamers para ir compartiendo con vosotros este directo. Ahí delante en el televisor que tenemos delante van a ir saliendo vuestras preguntas y la conversación para ir hablando con vosotros. Y bueno, ¿de qué va a ir LightAction? Pues básicamente queremos compartir partidas con vosotros, asunto de reglas, todo lo que está relacionado con el mundo de WarGaming que no trato yo en Off-Painting que se trata en lo que es el sentido de la pintura. No, no iba a cortar. Iba a cortar porque... Yo también lo escuché. Estaba dando mucho problema, yo tuve con los directos y no terminaba de salir al directo, no iba bien. Y bueno, lo que tenemos en mesa, para los que ya vais estando ahí, es queremos mostraros un juego que nos hemos inventado nosotros. Y se trata de una readaptación del juego de X-Win de mesa en el que vamos a ver, pues... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si funciona bien un concepto que serían carreras con el sistema de juego de X-Win. Ya sabemos que en el mundo de la Star Wars o la Galaxias, como queráis llamarlo, el mundo de las carreras de naves es muy famoso, entonces queríamos traerlo. No hay ningún juego específico sobre esto y creo que el juego de X-Win aporta lo suficientemente en reglas para hacerlo completamente bien. Entonces, bueno, vamos a usar nada más que tres naves. En el reglamento que nos hemos inventado para esto se usan máximo cuatro e incluso un poco menos si hay una nave de gran tamaño. Está limitado el tamaño de las naves. Bueno, se trata de, si se puede y no te matas en el intento, ir pasando por los diferentes white points para hacer diferentes tipos de vuelta. Hemos hecho un escenario muy simple para ir probando a ver qué tal. Además, las naves, por supuesto, son carreras ilegales. Se pueden disparar entre ellas. Y ahora explicaremos a profundidad, cuando toquemos eso, pues, cogemos en cómo hemos trabajado las reglas para ese tipo de enfrentamientos. KZ, muy buenas. Bienvenido al directo. ¿Qué tal? Y bueno, los ovnis estos son cazas de Star Wars, Álvaro. ¿Ovnis? Sí. Son objetos no identificados. Entonces, vamos a identificarlos. Tenemos un Iwin, tenemos un Caza Kiraz y tenemos un TIE Phantom. O sea, básicamente, ponemos los tres tipos de facciones que tenemos en el juego. Lo que pasa es que en este tipo de carreras no hay facciones. Hay pilotos y cada piloto, pues, accederá a un tipo de nave. Entonces, no está limitado a facciones en este caso. Son carreras ilegales. Por tanto, se podrá acertar de alguna nave robada o cualquier... Exacto. Entonces, ¿cómo hemos pensado este juego? Es muy similar en el sentido... a Volheim, no. Antiguo de ProMunda, en el que tienes una plantilla de personaje, el personaje, según va ganando carreras, depende de la posición en la que quede. Si no ha muerto, claro, en la carrera. Va ganando experiencia. Con esa experiencia, subirá de nivel, podrá ir ganando habilidades. Hay un roster que hemos seleccionado de habilidades dentro de las habilidades que hay en el juego de mesa original. Depende del nivel, están bloqueadas una vez habilidades u otras. Estas habilidades te pueden servir mucho para poder ganar la carrera, para intentar que no te fastiden en la carrera. Y luego está la nave. Las naves se empezará con la nave más básica y se irá escalando. Está pensado el sistema para que cuando cambia cada nave, o sea, cada grupo de naves... Me corrijo. Las naves están divididas en diferentes grupos. Bye Scorpi, saludos. Entonces, como no todas las naves son iguales, hay naves mucho más potentes que otras para hacerlo un poquito más equilibrado. Algo que no ocurriría en las carreras ilegales, pero bueno, para hacerlo un poquito más equilibrado, hemos dividido las naves en diferentes grupos. Entonces, si tú tienes una nave de grupo A y en el siguiente nivel el piloto coge una nave de grupo B, participarás con naves de grupo B. Entonces, las naves también van a poder irse mejorando con las ganancias que vas ganando por partida. Pues puedes mejorarles el motor, puedes mejorar los escudos, puedes mejorarle el armamento permitido e incluso pues puede meterle armamento ilegal. Porque dentro del armamento tenemos dos opciones. Tenemos el armamento legal y el armamento ilegal. El armamento legal es todo aquel armamento que te permite neutralizar la nave del enemigo, ya sea para toda la partida o durante unos momentos de la... o en este caso unos turnos de la partida. Y cuando me refiero a neutralizar es simplemente detenerlo. O sea, la paralizas. Principalmente son torpedos de iones, cañones de iones, etc. Y el armamento ilegal es todo aquel armamento que hace que puedas destruir la nave del rival. Luego, usar armamento ilegal, dejamos claro en el reglamento que inventamos que tiene unas consecuencias. El problema es que, muy similar al Blood Bowl, pues entran muchos factores de que si pagar sobornos y demás para que puedas usar armamento ilegal. Incluso inventamos un sistema de evento aleatorio tanto para el principio de la partida como para entre la partida de dos tipos. Uno que te puede afectar tipo misión a tu piloto. Por ejemplo, que estés jugando la partida y te salga el evento de que tu manager te ha dicho que pases de todo y mates al piloto del que tienes delante. Para todo, está orientado para hacer partidas muy rápidas y partidas más largas. Las partidas serán tan rápidas como vueltas y complicado pongáis el circuito. Entonces... ¿Quieres añadir algo? No, es que está preguntado si el juego está orientado a partidas rápidas. ¿Sabes lo que estoy comentando? Perdón. Entonces, si ponéis solo dos naves, cuanto menos naves tengan, pues el mínimo es dos, más rápido va a ser. Si además empezáis a mataros entre vosotros, pues puede acabar muy pronto. De hecho, tal como está pensado, hay que calcular muy bien, porque ya sabéis, voy a explicar un poquito. En S-Win, no sé si estará saliendo bien a la cámara, pero bueno, usamos estas ruedas, que las ruedas que tenemos son los movimientos de la nave, que tenemos que prefijar antes de cada turno. Elegimos para dónde va a girar la nave, la distancia que va a recorrer. Entonces, tenemos que tener mucho pensamiento futuro, porque nos podemos encontrar que o nos colisionamos con una nave enemiga o nos pegamos contra un asteroide. Y fin de partida. ¿Los asteroides son fijos? Sí, los asteroides estos son fijos. De momento no han pensado una regla para que los vaya moviendo, que podría ser interesante. Hay un evento, por ejemplo, de los eventos aleatorios de zona, es que, por ejemplo, cada cierto turno se coge una carta y la carta a lo mejor te dice, pues de repente va a haber una lluvia de micro asteroides. Entonces, todas las naves tienen que tirar un dado de daño y si les sale daño, pues se han comido un asteroide, un punto al escudo o al hull que pierden, en ese estilo. Y luego pues tenemos, como ya había dicho, cartas especiales que te dicen que tienes que interceptar a ese piloto, olvídate de la carrera porque tienes que matarlo, etcétera. Y bueno, ¿qué piensas Rykerian de cómo va a salir el juego? Pienso que... Hablales un poquito, voy a comprobar que vaya bien todo. Yo pienso que el de la nave rebelde va a ganar... ¿A quién hay rebeldes, eh? Bueno, pero es nave de tipo rebelde. ¿Nave de tipo rebelde? Sí. Este, no sé, creo que soy imparcial, pero... No, no soy imparcial, yo siempre me he ido por los rebeldes. Así que creo que vamos a ganar esta vez. No, aquí no hay rebeldes, aquí no hay rebeldes ni imperiales ni leches. Aquí lo que hay son pilotos de estos Skum. Pero la nave es más rápida, creo. No lo sé. He puesto tres naves que más o menos tienen la misma capacidad de movimiento y demás. Cada una tiene sus cosas diferentes. Pero bueno, ahí vamos a ir. Exactamente. O sea, son carreras ilegales y naves ilegales porque son naves robadas que tienen ahí los criminales para hacer estas carreritas, ¿no? Y bueno... Hay que recordar que la finalidad es tratar de terminar la carrera. O sea, igual está la posibilidad de atacar a tu oponente, pero hay que tratar de, en lo posible, de terminar la carrera. Aquí vale todo. O sea, aquí vale todo. O sea, tu objetivo es ganar la carrera o por lo menos quedar el primero, ¿no? Siempre ganar la carrera y ganar el primero. Si te quedas segundo siempre te vayas a llevar experiencia, pero tienes que ganar la carrera. Vale todo. O sea, puedes embestir a la nave del rival para mandarla a... para joderla. Puedes usar el armamento legal. Puedes usar armamento ilegal. Incluso puedes equiparte equipos ilegales en las naves para ganar la carrera. Todo vale. La cuestión es que, claro, si usas algo ilegal, pues si te pillan, pues te pillaron. Pero como sabemos que los sobornos aquí funcionan muy bien, pues a lo mejor vas a gastarte, digamos, todos los créditos que habías acumulado en sobornar en la siguiente carrera, pues los gastas, punto. Está pensado el juego para dos cosas. Que podáis hacer partidas rápidas, así de una tarde o unas horitas, o incluso podáis hacer unas partidas continuadas. Hay que matarse. Hay que matarse. ¿Estás listo para que te haga lo mismo que te hice en aquel episodio que grabamos de Xwing? Eh... en el cual te... me hiciste bien, ganaste la misión. Bueno, vamos a empezar. A ver, toma, lleva tus rebeldes. Yo voy a usar el Skull y el Imperial. Ya que eres tan rebelde... Por supuesto. Bueno, como en cualquier partida de Xwing, lo primero que se hace es pensar primero la maniobra que se va a hacer. Es secreta, ya sabéis. Las naves están puestas para que se muevan de manera ordenada. O sea, es igual que en Xwing, por el número de habilidad de piloto. Bien. Empiezan más bajo. Siempre empiezan más bajo en y al moverse, en atacar siempre empieza el de más apto. Claro. A ver. Hostia. Si es que acá están los equipos, ¿no? Sí. Sí. Porque las cartas... O sea, vais a usar todo... todo el material que tenéis de Xwing os va a servir para jugar este juego. Lo que pasa es que el tema de las cartas, pues... os va a servir ahora para saber qué dados, cuántos dados tenéis que usar para disparar, cuánta defensa y demás tiene la nace. De hecho, creo que todas tienen escudo, ¿no? Sí. Todas tienen escudo. Bueno. Hay que pensarlo muy bien en esto. Yo calculo que al menos una nave no va a dar la primera vuelta. Yo creo que vamos a petar las naves. A la mitad del recorrido caen las naves fijo. Hostia. Uh, esta no tiene que moverse lento. Ja, 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 ja. Y ahorita te das cuenta. Ja, 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 ja. A ver. Ok. Ya está. Ya. Ya. Venga, este va para acá. Bueno, ya está decidido la maniobra que van a hacer las naves. No, no es un proyecto para que cacete, es simplemente un proyecto nuevo en nuestro interno y cuando ya tenga redactadas las reglas, os la publicaré en uno de los vídeos para que podáis descargarla y poder jugar vosotros tranquilamente con el material que tengáis de Xwing. De hecho, solo con la caja de inicio ya podríais jugar este juego. Es más que suficiente. Es simplemente un modo de juego. Sí. Lo bueno que tiene Xwing es que tiene un montón de naves sueltas en blister. Entonces, si queréis ir ampliando el tema de las carreras con naves y demás, solo tenéis que comparar el blister. No necesitéis hacer una gran inversión. Por tanto, es un juego muy rápido y creo que va a ser bastante divertido. Vamos a ver. Empiezo yo con el 5. Dame un 2. No sé si se verá. Como no llevo la reflex, no. ¿2 recto? Un 2 recto, sí. Aquí está. Un 2 recto. Esto va a estar divertido. No creo que no. Es igual. Es también un 2. Un 2. ¿Es un 2? Sí. Ya lo sabía. Aquí va a ocurrir una desgracia, señores. A ver, ¿qué cogiste? Ya se está riendo. Ya te estás riendo. Vale. Ok. Él eligió un 3. Empezamos bien. De velocidad. Esto es una carrera. Sí, pero el problema es que tengo que maniobrar por estos desechos de aquí. Yo también, pero estoy más atrás. Bueno, va a ocurrir una desgracia. Bueno, déjala aquí y lo explico. Aquí ya hemos tenido la primera colisión entre una nave y otra. Sí. Porque yo he avanzado menos velocidad y él ha avanzado más velocidad. Por lo tanto, me golpea. Entonces, automáticamente su nave, en este caso, quedaría más o menos aquí. Se quedarían al lado. Y ambos tendríamos que tirar un dadito para saber si nos comemos daño o no. Muy bien. Entonces, yo tiro dadito. Vale. Yo me como daño crítico. ¿Y tú? Normal. Vale. Pues entonces iríamos, como yo me he comido daño crítico, ambos nos bajamos uno en escudo. O sea, cada nave tendría uno menos en escudo. Y yo, como me he comido daño crítico, pues usamos las cartas de crítico. ¿Ven? Todo está planeado. Dicen que te saques el carnet. Vale. Y entonces, viene la putada de que te toca los cojones. ¿Qué te pasó? A ver. Vamos a ver si sale la carta. Bueno, muchachos. Esta carta cuenta como dos de daño contra tu Hull. Vale. Son dos de daño. Ha sido en el TIE Fighter. A ver. Vale. Pues automáticamente, ya acaba de caer la primera nave en la carrera. ¡Así! Acaba de caer la primera nave de la carrera. Nada más que con esa maniobra. ¡Hala! ¡Listo! ¡Eso! Acaba de petar la primera nave. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, ni modo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues con una nave ya menos, la carrera va a ser un poco más... ¡Ja, ja, ja! Bueno, toma tu... Este no este. Tu regleta de... ¡Ja, ja, ja! ¡Dios santo! Es que estaba muy... Estaba muy comprimido el espacio y tenía que... Pero es que lo he hecho posta para que vean lo que... Claro. Cómo puedes putear a otro piloto o puedes liarla en la pared de salida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Vamos a ver... Ok. Es una prueba para que veáis cómo funciona. ¡Ja, ja! Si queréis añadir algo o aportar algo al tema del juego para que lo incluyamos, eh... estamos abiertos, eh, a sugerencias. Vale. Ok. ¿Listo? ¿Ya? Sí, ya. Vale. Empiezo yo. Desvelo. Maniobra larga. Hacia adelante. Cuatro. ¿Has dicho mierda? No. ¿Cómo crees? Vale. Esto me dejaría mi nave aquí. Ok. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Dos derechas abiertas. Dos derechas abiertas. Dos derechas abiertas. Dos derechas abiertas... ¿Dónde están? Aquí. Ahí está. Toma. Tengo que sacar la vuelta en la basura. ¿Listo? Ya te voy a pasar. Quédate por ahí. Yo tengo que pasar para acá, para así más o menos ver si estamos jugando, porque si no es un video. Hay que ganar por cualquier medio disponible. Bueno, aquí tenemos el primer white point que hay que cruzar para que cuente, ¿no? Porque si haciendo la maniobra nos pasamos del white point, pues no cuenta. Tendría que volver a la nave y volver a pasar. Los white point los podéis hacer tan cabrones como queráis. Como si queréis que esté largo, como si queréis que esté corto. O sea, aquí también podéis tirar los asteroides, los escombros de manera aleatoria o los podéis poner para putear. O sea, es lo divertido de esta mecánica del juego que estamos haciendo. Para los que no conozcáis Scuin, para que veáis más o menos cómo son las maniobras que se pueden ir calculando a futuro. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes la nave aquí, entonces más o menos para pasar por el weapon tendrías que hacer más o menos una cosa tal que así. Aproximadamente. Más o menos quizás el 5 es muy largo. Sería algo tal que así. Yo no tengo 5. Bueno, yo uso... Luego perfectamente podría hacer esta maniobra. ¿Ves? Con el sistema de maniobra hay que ir tratando a futuro pues la rotabilidad. El 4 por ejemplo te condicionaría con un asteroide. Sí. Te tendrías que dar otras cosas. Este... Yo incluso el 3 sería demasiado. Yo usaría incluso uno menos. Una 2 será... Sí. Pero bueno, estas son las maniobras que tenéis que ir pensando. Y claro, el contrincante también está pensando maniobras y puede pasar lo que ha pasado ahora que termináis colisionando las naves entre sí. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente. Decir que como es la primera carrera no contamos con ningún tipo de corteos de yones... No, de todas maneras usaremos el combate para que vea cómo funcionaría. Ya sé. Y probarlo todo. Bueno. Ya para los episodios que grabemos de este tipo de carreras pues irán con la información de piloto, irá cómo va el tema de progresión y demás. Cuando ya esté todo el reglamento bien formado, yo haré un vídeo especial explicando cómo es el juego de esto y dándoles el reglamento, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Tú también. Vale, ¿qué soy yo? Velo. Un 4. Recto. De nuevo. No todas las naves tienen las mismas maniobras en la rueda, depende mucho del tipo de nave. Bueno. Sigo yo. Y esta es la maniobra. Una... Un 2. Un 2 a la izquierda. Ajá, le has dicho. Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Ajá, pues sí. Qué lástima. ¿No lo quieres en vez de hacer con los esteroides? No. Álvaro dice que no tenemos un blaster de juguete. Gracias a Dios no hay ningún blaster por ahí. Me debería haber traído el casco rebelde. Sí. Ya, claro. No creo que quepa, ¿eh? Tienes el cabezón muy grande. Sí. Bueno. Yo estoy a punto de pasar ya al waypoint. Tú estás de momento por detrás. Por ejemplo, voy a entrar un momento aquí en el tema de las armas que se pueden tener disponibles, ¿no? Porque hicimos un desbloce de todo lo que tiene el juego y descartamos las jodidas. Él tendría mucho más fácil atacarme a mí, depende de las armas que lleve equipado, para neutralizar mi nave y sobrepasarme, ¿no? Y que me vaya a posición. Claro. ¿Cómo podría defenderme yo si me ataca? Vale. Hay equipo que es un sistema de escudos que, por ejemplo, paraliza al contrincante. Hay sistema de minas. Hay sistema de shaft para evitar los misiles que pudiera tirarme. Luego, también hay torretas. O sea, hay torretas que, mientras yo estoy delante, puedo dispararle hacia atrás y joderle estando él atrás. O sea, hay un montón de armamento disponible, muy interesante para hacer las carreras más interesantes aún. Se están dando una caña, tío. Eso es porque has dicho que eres rebelde. Bueno. Toma, tu rueriza. ¿No vas a hacer la tuya? No. ¿Dónde tienes...? Toma. Y bueno, tú me la diste. Bueno, aquí ya tengo que calcular yo mejor. Hostia. A ver, ¿qué tienes? Está nadie disponible. Ok, listo. No me espíes mis maniobras, ¿eh? Yo le puse la vieja. Aunque la vieja. Tu piloto no tiene ningún skill todavía puesta que pueda espiarme las maniobras, que también hay skill para eso, para espiar. Y a la maniobra que ha hecho tu contrincante y poder actuar en consecuencia. Como si eran sistemas de navegación, algo así, ¿no? O la total confort. Tú te quejas de que no tienes 5, pues yo me quejo de que vaya Tera. ¿Tienes fuerte o no? Vas muy rápido. Los giros con esta nave son Tera. Bueno, yo ya directamente desvelo, ¿vale? Dale. A ver, mi maniobra más o menos por aquí. Dos cerrado a derecha. Ya mi nave acaba aquí. Vamos a ver si me sale, ¿ok? Me voy a arriesgar bastante yo. Te vas a arriesgar bastante. Bastante me voy a arriesgar. Es una 3 abierta a la derecha. Bastante te vas a arriesgar. Vas a entrar en el agostador. Espérate de a paso. Esa es la otra. Esta es esta. Esta es la idea. Uuuh, a un pelo, ¿eh? Lo has dejado. Justito, justito. ¿Era? Madre mía. Tan mal no ha estado. Justito, justito. Madre mía. Uff. Bueno. Como yo muevo antes, pues esta situación es fácil, pero vamos. O sea, ahí ha estado un pelo, ¿eh? Jajaja. Vale. Siguiente maniobra. Toma tú. Lo ha divertido bastante cuando empecemos por aquí, que empiezan a estar los estrelladores más jodidos. Bueno. Yo creo que... Si. Vamos a arriesgarlo. Creo que si. No. No. El asteroide no es amor, es amor. Listo. Bueno. Vamos allá. Toma tu maniobra. La mía. Cuatro recto de nuevo. Hasta que no se la ponga con un asteroide. No. No va a ser feliz. Casi, pero no. Casi, pero no. Quiero ver cómo va a salir de ahí. Jajaja. Ya lo veremos cómo salgo de ahí. Jajaja. Listo. Ahí estamos. Hostia, tú te quejas de mí. De cómo voy a salir de aquí. Pero yo tengo bastante espacio. Hostia, vas a hacer... Sí, Zara. Hostia, vas a lo seguro, ¿no? Jajaja. Menos mal que se trata de dar una vuelta completa al primero que gana ganando la vuelta, eh. Yo me voy arriesgando más con la velocidad. Ya vi. Jajaja. Yo me voy arriesgando más con la velocidad. Quiero ver cómo se los escondo desde ahí. Jajaja. Bastante divertida a la siguiente. Ya sabes que te voy a ver si te voy a cuidar. A ver. A ver. A ver. A ver. Listo. Listo. Yo ya. Siguiente maniobra. Dos abiertas derechas. Ok. Seguro. Era lo más salvado que tenía en la vuelta. Saludos, Ana. Te llaman por aquí Zacatón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Dos abiertas derechas. No es cierto si pasa. Jajaja. Claro que sí. Vamos, hombre. A ver. Si pasa. ¿Tú aquí pusiste? Dos abiertas derechas. Dos abiertos a la izquierda. Dos abiertos a la izquierda. Dos abiertos a la izquierda. Lo mismo que yo. A lo mejor a la izquierda a la izquierda. Ya, ya. A la izquierda. Hombre, si te vas a la derecha te vas a medio campo. Tampoco, no sé, para que vives y te vaya. Ahí está. Tan diferente lo va, eh. No, no, no. Vamos a un emparejado. Va emparejadito. Hasta que metas yo otra vez el turbo y te pase. Claro. Hala. Venga. Siguiente maniobra. Madre mía. Ay, Dios. Ahí tú ya vas... Ok, ya sé qué voy a hacer. Madre, yo listo. Yo listo. Eh. Eh. Yo ya he calculado. O sea, da igual que la Mirela. Ya está. Ya? Venga, desvelo. De nuevo, metemos el turbo. Cuatro. Cuatro recto. Isa. Vamos a marcar diferencias. Te vas a llevar el wey pulmón. Claro. Ay, ay, ay. Listo. Bien, bien, bien. Ya me han avanzado bastante. Ahora ves tú. Ya me lo enseñes. A ellos, a mí, ¿no? Tres cerradas, a la derecha. Tres cerradas, a la derecha. Tres cerradas, a la derecha. Hostia. Vamos a ver. Tres cerradas, a la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Mira. Mira qué. Mira. Madre mía. Tres cerradas. Jajajaja. ¿Por qué poquito, eh? Jajajaja. ¿Por qué poquito, eh? Jajajaja. Jajajaja. Aquí es donde nos cerrá quien toma la delantera. Jajajaja. No, todavía no. Jajajaja. Jajajaja. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a empezar a usar... Jajajaja. 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 Dispara. Dispara. No pasa nada. Esto es un claro ejemplo de que, aunque parezca que la cosa va mal para un piloto o otro, una sola maniobra puede cambiar todo el desarrollo de la carrera. Alberto, muy buenas. Y bueno. Eh... Mira, no te voy a putear. No te voy a putear todavía. Yo sé que sí. Ok. Para la siguiente vuelta vamos a ver el tema de las armas. pero ahora vamos a ver que vean una vuelta sin armas para que quede más o menos en la maniobra, porque si no nos vamos a matarla. Bueno, pero la siguiente maniobra. ¿Le disparo? Ahorita no puedo. Bueno, voy yo primero, de nuevo cuatro, recto, y ahora hacia delante. Y ahora me salgo del escenario, por calcular mal. ¡Yo quiero saber cómo vas a salir de ahí para acá! ¡No! ¡Jajajaja! Usando las cerradas, coño, para eso están los nidos cerrados. A ver, tú. Nido es cuatro rectos. Recto también, venga, dale, cáñito. Tienes cuatro rectos. Aquí es donde se pone... Yo creo que mi nave ya no sale en pantalla. Mi nave ahora mismo se encuentra en el borde justo por este lado. ¡Jajaja! ¡Ay Dios! ¡Pues esto va a estar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo ya! ¡Yo ya piensaré! ¡Mien, mien y obra! ¡Ok! ¡Quieto! Cerrada, cerrada. Cerrada, uno cerrada. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tienes uno cerrado! ¡Sí! ¡Tengo una cerrada! ¡Jajaja! ¡Qué mentira! ¡Toma ya, chaval! ¡Jajaja! ¡Me acabo de dejar en línea recta! ¡Jajaja! 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 O sea, literalmente mi nave acaba de caer. Es que como no ven mi nave... ¡Mira! ¡Hostia, qué! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Ni un pelo, no! O sea, ni un milímetro. O sea, un milímetro para no pegarte con el asteroide, chaval. ¡Jajaja! Pero lo que yo quiero ver es la siguiente maniobra. ¡Sí! ¡Yo también quiero ver! Porque tienes que pasar por aquí. ¡Jajaja! Y me dices que no tienes una cerrada. Y tienes un asteroide aquí, chaval. ¿Te vas a comer el asteroide? ¿O vas a dar la vuelta? ¡No! No sé cómo va a ser. Porque yo... yo... todo recto ya. ¡Jajaja! Esto va a estar bien. Tanto que te hacías de... ¡Ah! Te vas a la mierda. Sí, ya verás tú. ¡Jajaja! 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 ¡No juego! Eh, a verás tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay manera. No hay manera. Tú mismo te has metido ahí. Yo ya he pensado en mi táctica. Es que no hay manera. A ver. A ver. A ver. A ver. Es que eso es otra. Es que tenéis que conocer también muy bien vuestra nave para saber las maniobras que tenéis disponibles. Porque si no os podéis darle bruces como le va a pasar a él con un asteroide. Ahora, ¿cómo sales de ahí? Va a tener que ser algo que no querías hacer. Vas a hacer algo que no querías hacer. Sí. Bueno. Yo vuelvo a mi carrera. Cuatro hacia adelante. Nuevamente. Y ya. Aparecerá en pantalla. Empezará a empezar. Voy a mover un poquito la cámara. Para el lado. Para el lado. Para el lado. Sí. Ahí. Vale. Vas tú. Desvela. ¿Qué vas a hacer? Vuelta. Vuelta sobre ti mismo. Cuatro. O sea. Va a hacer vuelta. Esta maniobra lo que hace es que avanzas en línea recta y haz un sungio que te pone pues mirando hacia la posición de la que venías. Lo único es que voy a perder tiempo, pero... Ahora mismo él. Básicamente está fuera de la carrera porque ya no va a pasar por el willpoint. Entonces ahora tienes que hacer maniobras para volver a poner la nave en el circuito. Y bueno. Era lo mejor que podía hacer. Para no sufrir daños. No. No está haciendo trampas. Lo que está haciendo es lo peor que puedes hacer. Es salirte del circuito para volver a poner la nave o intentar volver la nave encausada al circuito de nuevo y no comerte el asteroide. Sí. Bueno. Vamos a terminar con esto. A ver. Vamos a ver. Ah. Decir que la maniobra de 180 grados es una maniobra de harto estrés. Entonces, es una maniobra en rojo que me da un token de estrés por lo cual no puedo realizar otra maniobra en roja hasta que no realice una verde. Ah, efectivamente. Para los que no conozcáis cómo funciona el juego de Xwing, hay algunas maniobras. O sea, en lo que sería la... Mientras tú calculas tu maniobra, voy a ver si les puedo mostrar esto más o menos que se vea. Esta, por ejemplo, si os fijáis, es una maniobra verde, ¿vale? Las maniobras verdes lo que hacen es que, si las usas, te quitan el estrés que causan este tipo de maniobras, que son las maniobras consideradas rojas. Él acaba de hacer una maniobra de este tipo. ¿Qué quiere decir si haces una maniobra de este tipo? Pues que hasta que no te quites el token de estrés usando una maniobra verde como la que he mostrado anteriormente, tu nave ya no va a poder usar maniobras de tipo rojo. Claro. Y hay naves que eso puede ser un problema porque muchas naves solo tienen maniobras rojas. Incluso hay daños críticos que te dicen que si realizas una maniobra roja te da uno daño al culo. Exactamente. Hay que tener cuidado. Bueno, yo giro abierto de uno hacia la derecha. Voy a perder mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a ver si me recupero. Bueno, el mío es dos recto, es una maniobra en verde, así que se me quita el token de estrés. Ahora tienes que, lo más rápido que puedas, meterte en carrera, que no creo que te cueste mucho. Espero que no. Yo creo que no, porque solo tienes que hacer un giro y ya te colocas de nuevo en carrera. Tan mal, tan mal, tan mal, no fue. No. Pero bueno, ha servido de ejemplo para que todos vean situaciones que pueden pasar en una carrera de estas. Listo. Vamos a ver. Tú ya la tenías pensada, ¿no? Sí. No me despido. No? Ya. Ya que ya. Ah, no. Ay, Dios santo. Como siempre, un maniobra tres rectos. Vamos aquí. Creo que tienes espacio para un 3, ¿eh? Sí. Tendría espacio y me como el asteroide. ¡No, no! Listo. Tendría espacio. No hechais nunca los consejos de este hombre que siempre va a buscar vuestros. Si pones la mano por detrás, sale. Cerrado 2, derecha. Y con eso te vuelves a meter en pista. Estamos de vuelta en la carrera. Hay que calcular bien. No me interesa eso. Hay que seguir la carrera. Te empalas, te empalas. Si no se te da una derrota, no funcionas. Vale, yo creo que lo he pensado bien. Algo importante aquí es fijarse bien hacia donde está puesto el token. Que sea la vuelta derecha o izquierda, porque si no te vas a salir de la carrera. Bueno, ya estoy. Ya. Vale. Desvelo mi maniobra. Lo he puesto bien. Sería 2 abierto para la izquierda. Ok. ¿Está el 2 ahí? ¿Dos abierto? Si, dos abierto. Ya cogí el otro que tenemos. Por un milímetro. Paso. Estén calculando las maniobras al mínimo para no chocar. Y eso que he puesto más o menos en esta manera. El campo de asteroides está hoy. Pues mira que lo he puesto más o menos fácil. El campo de asteroides. Bueno, mi maniobra es una maniobra de 3 cerrada. 3 cerrada, vale. 3 cerrada, vale. 3 cerrada, ok. Vas a acabar. Espero que, espero, espero, espero que tengas maniobra para pasar eso, eh. Porque tú la has dejado mal. No, no tengo maniobra. Pero... Que pedazo de cálculo, chaval. ¿No tenías un 2 para hacer una cerrada? ¿De 2? Sí. O sea, con tal de meterle... Pues vamos a explicar que ha pasado aquí porque nos reímos. El queriendo ganar velocidad ha usado esta maniobra. O sea, 3 cerrada. Teniendo la posibilidad de usar esta. Como veis, es bastante diferencia. Y lo ha dejado de boca contra un asteroide. Estrategia kamikaze, dicen nuestros subtipidores. Es que... Es que... ¿Cuánto hubiera quedado en 2? En 2 hubiera quedado... Claro. Vamos a ver. A ver, deja... No, vuelve a poner la nada donde estaba. No, pues que si lo regreso con 2 va a quedar mucho más. Sí, pero no me... No, lo que quieres hacer es dejarlo con 2. No, 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 no. Te lo voy a dejar en 3. Simplemente, haz esto. Y ves la diferencia. Te habría quedado aquí. A lo mejor. Te habría permitido más maniobra. Hacer otra 2, claro. Pero bueno. Ya. Ya te comes el... Y además te comes uno de los grandes, ¿eh? Hay diferencia. Sí, claro. Hay diferencia de asteroides. Están los asteroides pequeños y los asteroides grandes. Grande... Pequeño. Grande... Pequeño. Bueno, en nuestro próximo episodio empezamos a bailarlo. Bueno. Yo... Calcula. Más para divertirlo. Ya no quiero. Ay... Qué triste, bro. ¿Y si le disparas la asteroide? No sé. Podríamos meter alguna regla de disparar al asteroide, pero no creo que tus armas hicieran mucho contra ese asteroide. Pero bueno. Pensaré alguna regla especial de disparar con asteroide y probaremos a ver cómo funciona. Será bueno porque así a lo mejor... El problema... El problema recuerda que la fase de combate viene después de la fase de movimiento. Tendrías que haberle disparado antes. No ahora que te lo vas a comer. No ahora que te lo vas a comer. Qué triste. ¡Nooo! Ok. Es difícil. Es como la madecita está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si ya vamos a chocar, vamos a hacerlo con todo... Si ya va a resultar aparatoso... Vamos a chocar por todo... Ya hay marcha atrás, ¿eh? Vale, venga. A ver. Joe, abierta de tres. Hacia la derecha. Hubiera preferido hacer una cerrada, pero esta nave no tiene maniobra cerrada. Ah, pues... También viene bien conocer las maniobras que puede hacer la nave del enemigo. Porque eso puede hacer que tracéis una táctica de movimiento. Sí, pero yo, por ejemplo, no sabía que tenía cerrada de uno. Yo pensé que si iba a salir... Bueno, desvela a todos nuestros espectadores qué vas a hacer para evitar el asteroide. Yo sé que todo mundo quiere saber. No, que vamos a evitar. Ya no hay manera de evitar el asteroide. Vamos a darle recto cinco. O sea, cinco rectos. Vas directamente a comerte el asteroide. ¡Oh, sí! ¡Lol! ¡Uy! Espérate, que a ver si te vas a comer también el de atrás, ¿eh? No, no vas a comer el de atrás. ¿No? No. No, uy. Espérate, si me la pones doblada así en la recta. No. No, da las trampas. ¿Ahí está? Pon la recta. Ahí está. Pon la recta. Ahí está recta. Por nada, ¿eh? Bueno, recibo. ¿Cuánto al full? Vas a tener que tirar. Ah, sí. Quita. ¿Cuánto? Dos dados rojos. Vuelve a tirar este. Tienes que volver a tirar uno porque ha salido. Lojito. Vale, te comes uno. Te comes uno de full. Me queda uno de full. Ah, full directo. Sí. Me queda uno de full. Me queda uno de full. Sí. Ok. O sea, tú estás... Además, quieres hacer trampas, ¿no? O sea, quieres pasarte un checkpoint ahí. Está todo planeado desde el principio. Bueno, veréis. ¿Qué haría yo? ¿Vale? ¿Qué haría yo? No te voy a dar pistas. ¿Qué haría yo? Ajá. Si esto fuera una partida de una sola vuelta. Tuviera dinero de sobra o no me importara perder la nave. Ajá. Buscaría estrellas de mi nave contra ti. Para que intentes no... Para que no des la vuelta. Y bueno, ahí está muy difícil. No sé. No está tan difícil. Bueno. No está tan difícil. Ok. Dime que no vas a chocarme nada con la nave. No. Yo voy a dar la vuelta. Yo lo estoy haciendo bien. Tú eres el que va comiendo esos asteroides por ahí. Y pasándose los checkpoints y demás. No sé de qué estás hablando. Ya estoy. Ya estás. Sí. Yo no me he pasado ningún checkpoint. ¿No? No. Ya pasé por todo. Ya voy a pasar por este también. Claro que sí. Vale. Vamos con una cerrada. Seguro. A la derecha. A ver. ¿Qué es eso? ¿A dónde lo he dejado? Aquí está. A ver. Déjame. Bueno, pues una cerrada. Yo acabo de descubrir realmente que tenía de aceleración 5. O sea. Lo descubrí ahorita. Pero vamos a ver. Joder, que solo tienes que dar la vueltecita a la rueda. Ahora te das cuenta que tienes aceleración 5. ¿Qué es eso? Pero mira, me sirvió eso. Sí, te sirvió para irte para allá. Tienes que pasar todavía por aquí. Los artistas. ¿Qué onda? Es que una vuelta cerrada a la derecha. Cuenta cerrada a la derecha. Ledo. Bueno, vale. Ok, vuelves a estar en circuito, pero todavía vas a tener que... Tendrías que dar toda la vuelte. Ya. Para volver. Muy bien. Bueno, pues, siguiente directamente. Ya veis, suscriptores, la gran diferencia que puede haber entre pilotos a la hora de jugar una partida de carreras de este tipo. Pues vuelvo a todo lo que era esta nave, que sería... Cuatro. Cuatro, ¿para dónde? Y por los pelitos. Por los pelos. Por los pelos. Bueno, mi maniobra va a ser tres abierta a la derecha. Tres abierta a la derecha. Ahí le pegaremos por la luz. Sí. Eh, quizá la tienes. ¿Eh? La tienes abierta a la derecha. Sí, esta. Dicen que si te consideramos piloto. Bueno, después de esto yo creo que para considerarlo piloto va a tener que hacer unos cuantos juegos más en el simulador. No sé, pero creo que voy al frente, así que... Creo que la corporación de Vulganos está pensando seriamente en retirarte la licencia de piloto para Star Citizen durante una temporada, ¿eh? Nooo. Es que todavía no hay carrera... Bueno, al menos yo no voy a jugar carreras en Star Citizen, no sé tú. No, sí. Yo no. Bueno, y ya, simplemente... Me voy a dedicar a la exploración. ¿Vas a tratar de meterte por aquí para volver a acá? ¿O vas a dar toda la vuelta de nuevo al circuito? Pues hay que dar toda la vuelta, ¿no? No, o sea, es un juego de carreras ilegales. O sea, tienes que pasar por aquí por narices para que te cuente la vuelta. Pero no implica que tengas que recorrer el circuito toda vez. Si tú quieres hacértelo más a sobreseguro, ¿vale? Pero puedes perfectamente meterte por aquí. Es que te encaucas de nuevo a la carrera. Pues es que ya pasé por aquí. Pasé por aquí, pasé por acá. Pasé por aquí, me traí con estrés de esteroide y ya me pasé por acá. Tío, te cambiaste la esteroide a la bestia para poder pasar por el grupo. Sí, fue a propósito, todo estaba planeado. Todo estaba totalmente planeado. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, voy con cuatro de nuevo. La mía es... Dos abierta hacia la izquierda. Dos al lado. Dos al lado. Ahora, yo puedo coger... Si bien a lo tuviera... Para que ellos vean... Tendrías que defenderte... Dos. Ya veo los patos de defensa. Dos. Estoy disparando ahora mismo el torpedo de protones. Tendría que haberlo bloqueado antes, por cierto. Pero es para que veáis cómo funcionaría el tema de los ataques en la carrera. Entonces, digamos que yo lo tengo ya bloqueado. Entonces, como lo tengo cerca, le puedo disparar un par de tropas de protones. He tirado con los cuatro dados que dice la carta, que se los ahora lo ha muerto. Ve tirando la defensa. Él tiene que defenderse ahora de eso. Y los consigue evadir. Exacto. Yo lo he disparado con esto. Bueno, eso lo que haría es que si lo hubiera impactado, porque lo ha evadido, pues le habría desactivado lo que es la nave. Creo que era uno o dos turnos, ¿no? Sí. No, creo que es un turno nada más. Sí. Pero depende del tipo de potencia que tiene la nave. En el reglamento puse a que fuera uno o dos o tres turnos, incluso, en el que no se puede mover la nave. Claro. Y bueno, aquí habéis tenido un ejemplo bastante rápido de cómo es una carrera usando el sistema de reglamentos de Xwing. Él ha conseguido ganar la carrera de Potra. De Potra. Porque no tenía pensado comerse el asteroide. De hecho, podías haber petado. Sí. Podías haber petado. Pero bueno, la cuestión es que consiguió pasar antes que yo. Que sí conseguí ir, bueno, más o menos encauzándome bien por el camino sin salirme. Y es un ejemplo de cómo sin necesidad. Es que es lo bueno de este juego. De que es muy aleatorio de lo que puede pasar, depende de las decisiones del piloto. Entonces, a pesar de que yo, más o menos, estaba haciendo bien los cálculos de mis maniobras para hacer el circuito, intentar ganarte. Tú has conseguido llegar antes porque eres un inútil calculándome ni horas. Y después de dar diez mil giros te has terminado comiendo un asteroide y al final te has dicho, bueno, total, para antes. Ya, total, ¿qué? Con la suerte de que has dicho, bueno, mi nave aguantará. Es que los X-Wings los hacen bien. Has tenido suerte con la tirada, porque si te ha salido, que solo has recibido un punto de daño de los dos que podías haber recibido. Pero te hubieras recibido otro. Te hubieras muerto. O sea, has tenido suerte con los dados. Si no hubieras tenido suerte con los dados, habrías explotado aquí. Pero tuviste suerte, te comiste uno de daño, pero pasaste. Pasimos delante también. Si fuera una carrera de más vueltas con armas involucradas y demás. Si yo tuviera, por ejemplo, armas ilegales y me da por dispararte, te puedo quitar rápidamente del medio. O incluso, si quiero hacer juego sucio, puedo intentar hacer una maniobra en la que me colisione con tirgo y quitarte del medio. Que es, por ejemplo, lo que ha pasado antes aquí en la salida, en la que la primera nave que... Eran tres neves. La primera nave que salió, pues... Se destruyó por algún tipo de... 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 No sé qué habrá pasado. Se le caló ahí en medio de la salida y tú, como saliste rápido, pues te la llevaste por delante. No sé, no recuerdo yo. Bueno, bueno. Este es... Ha sido una preview rápida que queríamos enseñaros en este primer Live Action de lo que es este juego que hemos pensado para traeros al canal. Que es algo completamente nuevo. Ya sacaré yo un vídeo especial hablandoos de cómo funciona el juego, explicándoos las reglas e incluso veros cómo jugar sobre él. Y, por supuesto, todo el tema de las reglas que hemos sacado para este juego, os lo pondré para que la descarguéis en el reglamento, ¿vale? Las reglas, pues, no tiene sentido, no vamos a votar por nada. Eso es un juego para vosotros y para nosotros traerlo en el canal. Lo que sí es que vais a necesitar, pues, evidentemente, pues, pillaros el pack de inicio de Swin. Con un solo pack de inicio podéis empezar perfectamente las carreras. Os trae tres naves, así que es suficiente para empezar con carreras con tres jugadores. Y trae lo básico y podéis hacer ya carreritas. Y si os gusta, o si ya tenéis Swin, pues, ir ampliando el tema de las carreras ahí ya que vosotros. A vosotros, pues, os traeremos una serie sobre las diferentes carreras. Ya con los pilotos, con las subidas de niveles, con el cambio de naves, la mejora de naves. Para que vayáis disfrutando, pues, de este juego. Alguna que otra carrera la traeremos en directo como hoy. Y, bueno, los directos de Light Action los queremos, principalmente, dedicar a mostraros a jugar partidas en vivo. Que interactuar con vosotros, responderos preguntas sobre los juegos, sobre las reglas del juego que estemos jugando. Y hablar un poco y charlar un poco con vosotros, pues, en esa hora y media, más o menos, que durarían este tipo de directos. Por supuesto, el directo yo lo estoy grabando automáticamente en el PC. Luego lo editaré y lo subiré en buena calidad al canal. No voy a dejar que Youtube se encarga de ello, pues, si no, hace una mierda y paso. Y, bueno, a ver, los que estáis aquí en el directo con nosotros, ¿qué os ha parecido el juego? ¿Queremos opiniones? ¿Qué veis? ¿Qué añadiríais al juego? ¿Qué pensáis de...? A ver qué nos van diciendo por ahí. A lo mejor alguna sugerencia, alguna idea nueva. Sí, o sea, es un juego que tiene que madurar. Es un bebé todavía. Lo estamos probando y hasta ahorita... Yo creo que ha funcionado bastante bien. Yo me divertí. O sea, es bastante divertido el tema... Creo que es la finalidad del juego. La aleatoriedad que tiene el calcular los movimientos, el no convertir el escenario. O sea, ha quedado bien demostrado como cuanto por pura suerte y mala práctica te has conseguido dar la vuelta y yo no. Y fíjate, otra cosa que me doy cuenta es que, por ejemplo, con este tipo de juego puedes llegar a tener una mejor conciencia de las medidas de tus diferentes movimientos ya para una partida más... A ver, nos dice Rubén algún tipo de evento... Sí hay eventos aleatorios. Rubén, los expliqué al principio del vídeo, los vuelvo a explicar. Va a haber dos tipos de evento aleatorio en este juego. Uno, que ocurre durante la partida... Bueno, eventos que pueden ocurrir durante la partida y eventos aleatorios antes de la partida. Los eventos aleatorios antes de la partida pueden ser... Son una serie de cartas que se embarajan al azar y tú la coges. Y puede ser desde que te han saboteado la nave, que ha ido bien la mezcla de combustible y tienes un boost de movimiento... O de que tus armas o defensas están mejoradas. Esos serían eventos aleatorios al principio, al iniciar la partida. Luego están los eventos aleatorios que hemos pensado. Igual son cartas, pero durante la partida. Todavía tengo que definir si ponerlos un evento por cada vuelta o por cada dos vueltas, dependiendo. Y pueden ser eventos que de repente vayan a un piloto concreto. Digamos que los pilotos se catalogan por A, B, C, D. Son cuatro máximo, por ejemplo. O A, B, C, D. O por una letra o por un número, vaya. Y en la carta diga el piloto con el número 2 asignado, automáticamente le dice a su manager que su objetivo ya no es acabar la carrera. Es asesinar al piloto con el número 1 asignado. Y entonces tu objetivo ya ha cambiado. Pero ese evento, al coger la carta, pues tengo que ver cómo hacerlo para que sea secreto. Por ahí habíamos comentado la idea de meter... No, de hecho creo que ese evento mejor que lo pongo antes de la carrera. Puede ser también. Habíamos comentado también la idea de meter, por ejemplo, que pronto saliera alguna nave de cazarecompensas que va atrás de tu piloto. Exactamente. Entonces te va persiguiendo toda la carrera a menos que tú lo mates primero o que alguien lo mate por ti, no sé. Lluvia de asteroides que se tira un dado por cada nave y a lo mejor te hace daño o no. Entonces hay diferentes eventos aleatorios que se van a ir metiendo. De hecho todavía estamos pensando en diferentes eventos. Sí, porque además hay que equilibrarlos. Porque se nos puede ir la olla y meter un evento y guiar la parda. Claro. ¿Pero se aceptan sugerencias? Sí, los eventos están pensados. Lo que pasa es que aquí los explicamos al principio, lo vamos a explicar para lo que los habéis perdido en el inicio del directo. Pero sí, va a haber eventos. Y además fácil de hacer. O sea, una cartita y listo. Y en el reglamento yo os voy a poner asignados por un número para que cuando simplemente tiráis un dado y automáticamente el número cruce del dado es el evento que ha tocado. Claro. Y a ver, ¿qué más tenéis por ahí? ¿Qué más sugerencias? ¿Qué os parece? ¿Tú quieres añadir algo más? Creo que un premio al final de cada carrera estaría bastante bien. Sí, o sea, no, al final de la carrera... No sé, unas cervezas... Ok, no. Yo creo que ya llevas bastantes cervezas, ¿no? Porque ya hemos visto cómo has jugado, ¿no? Pero bueno, sí se puede aplicar. O sea, el tema de los premios... Esto está pensado para que se juegue de dos maneras. O una carrerita rápida con unos atributos básicos. O que podéis hacer una serie de carreras, o sea, una serie de campeonatos en el que vuestro piloto va ganando experiencia y va ganando dinero con las carreras. O sea, el primer premio te da 10.000 créditos, el segundo puesto te da 5.000 créditos... Y esos créditos los puedes invertir en comprar y mejorar equipo de la nave, comprar otra nave más rápida. Y los puntos de experiencia los inviertes en habilidades que tienen los pilotos. Todo eso usando lo que son las diferentes cartas que nos va aportando Xwing. Las cartas que serían estas de aquí. Voy a mostrarlas a pantalla. Tratamos también de descartar algunas cartas que no... Sí, hemos descartado muchas cartas. O sea, tenemos muchísimo de la colección de Xwing, hemos descartado un montón. Por ejemplo, esta sería carta de equipo. O sea, torpedos de iones. Esta sería carta de equipo ofensivo legal. Esta, por ejemplo, que es un... Esto creo que es una skill, ¿no? Esto sería una skill de piloto. Luego tendríamos por aquí... Más carta de equipo. Luego... Tenemos aquí carta de equipo, pero... Más o menos... No es ofensivo. Es para mejorar la nave. O sea, mejora de... De hull, por ejemplo. Mejora de... De lo que serían los escudos. Hemos hecho una criba de cartas para que sea más o menos jugable. Y hemos... Todas las cartas de daño brutal las hemos quitado del medio. Hemos dejado cartas de daño. A ver si encuentro alguna. Por ejemplo, esta. Misiles de asalto. Que no está muy pasada. Se descarta. Esto sería considerado un arma legal. Tú la puedes tener equipada. La puedes usar, pero usarla puede tener consecuencias. Para que no tenga consecuencias, hay que gastarse dinero del que tenemos acumulado para pagar sobornos. Y que nos permitan usar tantas armas en la partida. Claro. Entonces aquí. Sería interesante que los asteroides se movieran, ¿no? Sí. Habíamos pensado el tema de que los asteroides se vayan moviendo y los desechos se vayan moviendo por lo que es el escenario. Lo que pasa es que todavía tengo que ver cómo hacerlo para que sea más o menos lógico. O sea, porque puedo hacer así, puedo hacer así y listo, ¿no? Sería una acción. O sea, voy moviendo así. Pero quiero ver si es factible pensar alguna regla que mientras está pensando los movimientos, que alguien mueva los asteroides en base a algo, ¿no? Una idea, no sé. No sé qué te parezca. Es tirar un dado. Ya ves que como el teclado numérico, por ejemplo, salió 4 y ver dónde está el keypad. En esa dirección se mueve a lo mejor 1. Esa es una de las opciones que he pensado. Es que hay que verlo bien porque como tengas 10.000 asteroides en el tablo del juego, te puedes tirar media hora moviendo asteroides. Entonces, es una regla así que está ahí pendida en un vídeo y tengo que ver cómo funciona. Si vosotros sabéis cómo aplicar bien una regla de este tipo, o sea, el movimiento asteroide, dejadlo en los comentarios si os ocurre más adelante y la probamos. Y si funciona, pues al reglamento. Y bueno, como para los que os habíais perdido al principio, había comentado que las naves van a estar divididas en categorías. O sea, no van a correr en una misma carrera cualquier tipo de nave, porque no todas las naves son igual de rápidas, no todas son igual de ágiles. Entonces, para equilibrar un poco la cosa, pero no mucho, porque no dejan de ser carreras ilegales, ¿vale? Entonces, hemos dividido las naves en unos cuantos grupos para que esté un poco más equilibrada la cosa, pero no demasiado. Nos interesa que sea un poco justo o injusto el juego, porque estamos intentando representar carreras ilegales en el mundo de Star Wars. Eso es lo que sí de Star Wars, ¿eh? A ver, ¿qué nos dicen? Por aquí supongo mejor sería... A lo mejor se muevan dos o tres turnos, ¿no? No podemos aplicar bien eso. Posiblemente el movimiento cada varios turnos sea bastante más factible si usamos el dado. Claro. Sería en opción. ¿Y eso? ¿Y que no se muevan todos? Incluso, siendo cabrón, pensando mal y apuñetear, yo incluso movería los... Los waypoints. Los tokens de los waypoints también los movería. Siempre manteniendo un máximo y un mínimo entre ellos, también los movería. O sea, podría... A la vez que se mueven los asteroides, mover también los waypoints para poner la... Un mínimo de un dos, supongo. O sea, o algunos. Sí, claro. Tampoco los vas a poner para que no pueda pasar nada en el sentido. El mínimo sería que pueda más o menos una cosa así. Pero si vas moviendo también los waypoints, eso puede cambiar mucho la... Lo que sería la carrera. Claro. Porque si es una carrera de varias vueltas, te puedes encontrar que a la siguiente vuelta que es, ya en el circuito es diferente, ya no puedes trazar igual la ruta. Claro. Y como dice Rubén, a lo mejor que no se movieran todos, que se movieran, no sé, cinco asteroides... Por zona. Claro. Hacer una cuadrícula imaginaria, depende del tablero, ¿no? Si estamos usando un cuadrado, es más o menos un rectángulo. Entonces, mueves este lado primero, luego mueves este, o mueves este. No sé. Son varias opciones. La verdad, es que yo creo que sí es importante el tema de mover los asteroides, porque cambia el escenario de juego durante la partida, y añade dificultad. Claro. Y añade diversión. Para ti yo creo que no, porque seguramente terminarás estrellando la nave nuevamente, contra un gigantesco asteroide. Ya vemos lo que me importan los asteroides. Sí, claro. La fuerza te acompañó en ese cuento. Yoda, yoda. Sí, yoda. Bueno, chicos, pues si no tenéis más sugerencias ni nada más, daros muchas gracias por estar con nosotros en este primer directo de Like Action. Ya sabéis más o menos cómo van a funcionar. Algunos serán directamente podcasts comentando cosas sobre los juegos, otros serán partidas como este, otros iremos probando cosillas. Pero bueno, más o menos, no lo podemos traer todas las semanas, pero siempre que podemos traer un Like Action os lo vamos a traer. Serán como ahora, ¿no? Una hora y media o casi dos horas, que creo que está bastante bien. Y sin más, Ico, muchísimas gracias por acompañarnos en este experimento en el canal, que ha estado bastante divertido. Ya sabéis, los que no estáis suscritos y estáis por ahí, suscribiros para estar al día de todas nuestras novedades. Chicos, el me gusta, sé que lo digo en todos los vídeos, pero es que realmente ayuda a que el canal se vea más en las búsquedas de YouTube y llegue muchísima más gente y no se pierda todo el contenido de lo que hacemos, ¿no? Y nada, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y ahí nos vemos ya en la próxima. Un abrazo. A ver. Vamos a cortar el directo. Van a ver el off de directo mientras le doy al botón. No te rasques el culo ni nada, de momento. Todavía no, todavía no. Estoy aguantando. Gracias.